Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla AyoA07 Y les traigo un vídeo rapidito para que puedan pasar uno de los desafíos El primer desafío que acaba de salir de la nueva serie llamada Tormenta de Chatarra El desafío en cuestión que vamos a ver en este vídeo El desafío que vamos a ver en esta ocasión Tendría como título algo así como Usa consumibles corruptos que hayas recogido Pero primero déjenme un gran like para que este vídeo llegue a más personas Y me serviría de un gran apoyo Y también suscríbase a este canal para que no se pierdan los siguientes vídeos que se vienen Y bueno, espero que hayan dejado su gran like Porque ya no vamos directamente a lo que serían los consumibles corruptos Y se trata simplemente de estos consumibles que vamos a encontrar en esta pequeña área Donde se encontraba la cancha de fútbol La cual se encuentra Terribela Repipi, Neopicados y el pueblo vikingo Justamente aquí, ok, no va a haber pele para conseguirla, el sector C5 Y solo nos queda caminar un poquito por esta área Y nos vamos a encontrar con estos consumibles Que como lo diferenciamos de los corruptos a los normales Como pueden ver, se van a ir cambiando constantemente de forma, ok En cualquiera de las formas que los recogemos Le damos consumir, como con cualquier consumible Y ya nos estaría contando para este desafío Estos corruptos de momento los vamos a poder encontrar solamente en esta área Así que les recomiendo que se vengan hasta aquí Y también que se vengan muy rápido Ya que todos van a intentar hacer este desafío Espero que les haya gustado este video Recuerden que pueden suscribirse y darle like Para que este video llegue a más personas También si necesitan pasar otros desafíos Se los estaré dejando por aquí Yo soy Iba07 Y nos vemos en la próxima